¡Prepárense porque aquí comenzamos con Deporte B América! Hoy en Deporte B América, los tiburones rojos del Veracruz le salieron muy mansitos a las chivas en la repesca. Gracias por continuar en Deporte B América, es tiempo del tenis. ...en México por el destacado de la reputación. Así es como el piloto italiano al cargo de la reputación. Pero la tecnología y el ingenio del ser humano se mezclaron para hacerlo realidad. Y nos tenemos que ir, Rafa, con estas imágenes de Eclipse y el volador. Espectaculares, amigos de Azteca América. Hasta pronto. En unos instantes más, Humberto ya estará empezando este partido semifinal del Campeonato Apertura 2006. En el área de los hombres altos del Pachuca. ¡Siempre remate! ¡Entró, no entró! ¡Entró, no entró! ¡Gol del Pachuca! Siempre hace falta el invitado en la fiesta, Ernesto. Para que se anime y también para que se caliente la noche allá en el huracán de Hidalgo. Una pausa.